Con mi propia sangre Y en mi misma carne Pintaré un tatuaje En mi corazón Tendré el privilegio De poder llevarte Para que seas parte De lo que soy yo En el río rojo En mis venas corre Cuando veas cuanto ojo Irá tu pasión El destino piso Que en mi naufragaras En vez de quedarte Cantuada en mi alma Puerto de tu amor Con mi propia sangre Y en mi misma carne Pintaré un tatuaje En mi corazón Tendré el privilegio De poder llevarte Para que seas parte De lo que soy yo En el río rojo En el río rojo En mi naufragaras En el río rojo En una balsita de esperanza ¿Quién viene a salvarme? Venido a un barco Hoy no sea salvo a nadie Que suene la flauta Para consolarme En el río rojo En el río rojo Exame un tatuaje En el río rojo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.